En el intercambio del año pasado, me regalaron una gran caja. 50 centímetros por 50 centímetros por 50 centímetros. Adentro había otra caja más pequeña. Adentro había otra más pequeña. Y adentro había otra más pequeña. Y contenía una tarjeta de regalo de 100 pesos. De 100 pesos. Estos fléteres de Navidad están bien caros. Solamente los puedo dar un peso. Y aquí el pelón. Y aquí el pelón. Y aquí el pelón. Y aquella otra no puede ser posible. Su tía le regaló un libro de soltería. No se quiere casar a los 40. ¡Que no se case, carajo!